Se llevó a cabo la firma del convenio del programa Impulsa para promover el desarrollo económico del Estado de Zacatecas en diversos sectores estratégicos. Nosotros, ¿cómo entendemos la productividad? La entendemos precisamente en la capacidad de cada uno de los que lideran un negocio, de los que administran una empresa, a ser más productivos, a ser más exitosos, a ser más competitivos. Y entonces, por ello, nosotros delineamos tres líneas transversales para el desarrollo del trabajo de la productividad de este país. Esta firma de convenio, destacando las autoridades, busca afianzar el crecimiento que en materia económica ha venido experimentando la entidad zacatecana. Zacatecas es de los diez únicos estados en los que se va a firmar este convenio. Somos el tercero en el que se firma, lo han firmado Tlaxcala y Michoacán. Y esto habla muy bien de que el INADEM está al pendiente de todo lo que hacemos y sobre todo de que el secretario, el Defonso Guajardo, que bueno, todos ustedes saben ahorita el gran logro que ha tenido y el gran logro que ha tenido para México, ¿sí? Sientan las bases de lo que va a ser los próximos años y unas bases muy sólidas. Con imagen de Oscar Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.